El Escuadrón Suicida, Unidad Móvil. Monser Audio, donde hay calidad, no hay competencia. Llegaste a mí como un sol, despejando el cielo gris. DJ Paulo, El Pauliño. Donde nadie pudo entrar, donde había oscuridad. Ahora estás tú, todo es perfecto en verdad. Nada tengo que inventar, eres vida, eres más. De lo que siempre soñé, necesito de tu fe. Para entender, cómo me cambio de piel. Y cómo vuelvo a nacer. Cómo le puedo explicar al corazón, que no hay peligro al creer en este amor. Cómo se puede romper, el miedo eterno a caer. Cómo le puedo enseñar a la razón, que equivocarse en su mano. Y es necesario el dolor. Ven, ayúdame a aprender. Cómo me cambio de piel. Quedarme a tu lado, no me dio el resultado. Son tallacita y que al final, no se me ha funcionado. Puedes darte cuenta, quien perdió. Unidad de guerra. Y es que mi corazón, para tanta desilusión, él no fue diseñado. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad. Y ahora solo resentimiento en mí, tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar. Gracias a ti, a toda tu maldad, hoy logro reemplazarte. ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? Que nada me hace falta más que tu presencia. Que nada me lastima, no hay competencia. ¿Cómo lo hace tu ausencia? ¿Cómo te hago entender que a nadie extraño más? El escuadrón suicida. ¿Cómo te hago entender que mi vida sin unidad móvil? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender este sabor amargo, sabor de derrota que crece en mi boca, cuando tú no estás? ¿Cómo te hago entender que se me rompe el alma y no puedo evitarlo cuando tú te marchas, cuando no sé de ti? ¿Cómo te hago entender que me faltas como el aire, como el agua para vivir? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Ella está dispuesta a verme donde sea, a cambiar su vida, si se lo pidiera. DJ Paulo, el paulino. Escapas de todo por robarse un beso, por una caricia. Unidad de guerra. ¡Oh, oh! Suza y squad. El amor que duele cuando no se tiene cerca de la piel. Como el mar en calma que de pronto arrasa con mi timidez, cuando la encontré. Yo supe que era la mujer que había esperado siempre, es el amor que un día soñé. Yo por ella lucharé, aunque me cueste el alma, aunque arriesgue todo en casa. Es la pasión hecha mujer, lo que yo esperaba, la razón cediendo al paso. Este amor desenferenado es, ella es. Moncer Audio. Unidad de guerra. Donde hay calidad, no hay competencia. El Escuadrón Suicida. Unidad de film. Unidad de film. Unidad de film. Unidad de film. Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Y el corazón me lo es rey El Escuadrón Suicida Unidad Móvil Donde hay calidad, no hay competencia Con el alma recorriendo dos caminos Sin rumbo Estos amores no hay perdido Perdóname, pero no sé qué hacer Si estoy con ella, quiero estar contigo Si estoy contigo, ella la quiero ver Vivo atrapado en dos amores Con la inquietud de no saber de quién Queriendo a veces que no me abandone Queriendo a veces a las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú, ella y tú Y luego tú, y luego ella Y el corazón me lo enreda Toma el teléfono y llama Si un día de listos te da por volver Yo acudiré como siempre al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Para que tu piel Vuelva a sentir el calor que guardé con los años Toma el teléfono y llama Si un día la guía te habla de mí De esos momentos intensos de amor desatados Cuando no puedas dormir pensando en las cosas que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama yo y rega a tu lado Y haremos el amor sin condiciones Haremos el amor a media luz Haremos el amor a manos llenas Un solo corazón se oirá latir Haremos el amor a mí Haremos el amor a nadie de mí Haremos el amor a enamorados Haremos el amor a enamorados Haremos el amor de azul Haremos el amor apasionados Mío, yo tengo un mundo mío De grandes desafíos, eterna evolución Un raro, inmenso Unidad de guerra Suiza y Squad Un mundo, un mundo, un mundo Pero mío, mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío, es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada El mío, yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo con alguien como yo Sueños de amor y fantasías Serán las normas mías Para regir mi vida Para regir mi vida Mi mundo es complicado Difícil de explorarlo Difícil de vivir Pero es mío, es el mundo mío Lleno de triunfos y fracasos Virtudes y pecados Y en él no cabes tú ¿Qué trabajo te cuesta ser original? Hacer una locura y soñar En tu mundo no hay nada de espontaneidad Tu mundo está vacío Y tú no entiendes nada del mío Yo tengo un mundo mío Y voy a compartirlo con alguien como yo Así es el mundo mío Solo mío Y en él no cabes tú Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Castí borrado DJ Paulo El Pauliño Era mi letra Que estaba dedicado A la mujer Que era vos Unidad de guerra Suiza y Squad Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar Amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mi sueño No me acostumbro No me acostumbro No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de frecuentar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Quédate Aquí esta noche Será la última vez Que te lo implore Quédate ¿Qué más podría pasar Si él se llegara A enterar Lo va a tener Que aceptar Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida Pedazos Y puedes rehacerla A mi lado Decídete Esta vez Y quédate Quédate Aquí conmigo Será una noche De amor Y de delirios Quédate Te necesito ¿Por qué pagar nosotros Tan alto sacrificio? No entiendes Que estás a merced De un demente Él hace de ti Lo que quiere Y tú no le amas Le temes No entiendes Que nada te impide Dejarlo Te hizo la vida A pedazos Y puedes rehacerla A mi lado Decídete Esta vez Y quédate Y quédate Un verdadero amor Te espera Una nueva vida Debes comenzar Quédate conmigo Y no tengas miedo Si aprovecha De tu cariño Y tu bondad Y nunca te ha dado Tu lugar Quédate conmigo Y no tengas miedo Será una noche Inolvidable Llena De pasión Amor Y delirio Unidad de guerra Unidad de guerra Suza y squad Aquí estamos tú y yo Con los labios De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados Empapados del sudor Y regresando de la fantasía Que produce Se hace el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la hierra Y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis cabios Mis cabios, mis manos, mis dedos Mis cabios, mis manos, mis dedos Mis cabios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo Y en una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Mi cara apoyada en tu seno Mi cuerpo cabalgando tu cuerpo Y aun cuando termino te tengo Porque todo me huele a ti La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía Es sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tu pongas el motivo a mi existir Si tu fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tu fueras mía Si tu fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tu fueras mía Si tu fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Señoraría el calor de tu presencia Señoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tu fueras mía Despierto en una erótica caricia DJ Paulo El Paulino El Escuadrón Suicida Unidad móvil Despierto en una erótica caricia Y sin amanecer Me estoy quemando Luego que antes del fin de la delicia La luz me diga A quien estoy amando Hago un café Me levanto y reposo Remojo mi cabeza en agua fría Y en el espejo veo al viejo loco Que cada día piensa Que es su día Que es su día Que es su día Vaya forma de saber Que aún quiere llover Sobremojado Vaya forma de saber Que aún quiere llover Sobremojado Y en la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician 1989 No nos importa Destruir a la competencia Somos El Escuadrón Suicida Unidad móvil Y en la oscuridad de aquella esquina Hay dos amantes Que se acarician A tantín se ríen Como novios Se ven felices Se ven dichosos Como es así también Fuimos nosotros Pero hace tiempo Se ha muerto todo Amantes Cobardes No supimos salvar nuestro amor No dejamos morir por temor Fuimos amantes Cobardes Si tuviéramos valor Para comenzar Y yo otra vez Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Unidad de guerra Suicide Squad Pasan los días Y sigo pensando en ti amor Me he equivocado Quiero pedirte perdón Ya lo ves Sin ti no puedo casi ya vivir Ya lo sé Que necesito cada día más de ti Quiero volver contigo Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Estoy confundido Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito Yo necesito más de ti Busco tus labios Pero no encuentro aquel sabor En otras frases No siento ya tu amor Aprendí Que tu eres sentimiento y mi pasión Ya sin ti No tiene melodía No tiene melodía No tiene melodía mi canción No tiene melodía mi canción Quiero volver contigo Me siento perdido Me siento perdido Me siento perdido Sin tus caricias Pierdo casi la razón Quiero volver contigo Estoy confundido Ando sin rumbo Ando sin rumbo Si no tengo tu calor Te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Yo necesito Yo necesito más de ti Te necesito Te necesito En otros labios ya he buscado Pero no encuentro aquel sabor Quiero volver contigo Contigo Me siento perdido Y te engañé Te juro que lo siento Sin ti me estoy muriendo Quiero volver contigo Vida mía Me siento perdido Quiero volver Quiero volver Quiero volver Quiero volver Contigo Quiero volver contigo A tus brazos Me siento perdido Pasan los días Y sigo pensando en ti Y así no puedo vivir Y tú no sabes Sin ti Es que no puedo vivir Porque eres parte de mi vida Lo que nadie se imagina Y más Eres la voz que me acaricia Cuando todo empieza a salir mal Porque eres pura como el vientre De una madre que sabe esperar DJ Paulo El Pauliño Porque eres mía como el aire que respiro Y de nadie más Si me comporto como un necio Solo tú me sabes tolerar Porque a la hora de a la hora Cuando todos me abandonan ya Eres el paro que me guía entre la niebla de la soledad Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi mundo tú La que en las malas no da un paso atrás Mi esposa tú Mi amante tú La compañera que todo lo da Mi esposa tú Mi vida Y siempre más Ella dice que en sus sueños Mi amante tú Me parezcoalfantes de todo Y antes de cerrar los ojos Unidad de guerra Suicide Squad Ella dice que en sus sueños Solo soy lo que soy Monster Audio Donde hay calidad, no hay competencia Como un día que despierta, se duerme Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, oh cielo Gracias a la vida por tenerte Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, oh cielo Lo mejor ha sido conocerte Dice que sus besos Solo llegan a mi boca Que mi risa le provoca Que su amor como un hoguero se enciende Ella dice que su cuerpo Va rodando con mi cuerpo Que se huele entre mi pecho Que alimenta la ansiedad Ella dice que su cuerpo Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Que sin mi amor se muere Oh, oh cielo Gracias a la vida por tenerte Gracias a la vida por tenerte Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Ella dice que me quiere Que sin mi amor se muere Y sin mi amor se muere Si mi amor se muere Que no te guste ser llevada Por la buena No entiendo como tú pretendes DJ Paulo El Paulino Como ese idiota que te trata Como a una cualquiera Si algún día te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y yo Pero te vas a arrepentir La vida entera Te va a doler Tarde o temprano ya verás Lo que te toca Cuando tu piel ya no le cite Y te abandone Voy a descubrir con amalgura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me tengas Pero este amor Va a durarte para siempre Y te lo advierto de una vez Me gordo y vuelvas Todavía quedan restos de humedad Sus olores llenan ya mi soledad En la cama En la cama su silueta Y te lo que te va a doler Y te lo que da Y te lo que da Y te lo que da Suele ser violenta y tierna No habla de uniones eternas Más entrega cual si hubiera Solo un día para amar No comparte una reunión Más te gusta la canción Que comprometa Su pensar Todavía no pregunté Te quedarás Temo mucho a la respuesta De un jamás La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente soñé La prefiero compartida Antes que vaciar mi vida No es perfecta Más se acerca A lo que yo Simplemente soñé Y le quiero contar Es la que yo Simplemente soñé Me quisiera contar Le quisiera decir La dulzura que me deja En sus labios Y le quiero contar Es la que yo Simplemente soñé Tan sencilla como es Me gusta esa mujer Yo no me voy a quedar Sin ella Y le quiero contar Es la que yo Simplemente soñé Siempre la soñé Siempre la esperé Por aquí en mi tibio pecho Y le quiero contar Es la que yo Simplemente soñé No me pide que la quiera Y temo que no vuelva Y temo que no vuelva jamás Cabellos rubios Tan brillantes como el sol Ojos azules Que brillaban con amor El escuadrón suicida Unidad móvil Unidad de guerra Suicide Squad Molson Audio Donde hay calidad No hay competencia Cabellos rubios Tan brillantes como el sol Ojos azules Que brillaban con amor Cuerpo pequeño Que podía dominar Que con mis brazos Arropaba yo su cuerpo Mi pelo gris Apenas a ella la alcanzaba Aunque la amaba Ella es más joven que yo Sus diecisiete abriles Puros e inocentes Hizo que la gente Destrozara nuestro amor Por ser tan niña Sus padres se enteraron Y todo acabó Juzgaron en mi edad La falsa información Pues para mi edad Está en el corazón Por ser tan niña Fue mía Fue mía y aunque ahora Ya no puede ser Yo le enseñé el amor La convertí en mujer Y para siempre está Aquí en mi corazón Y nadie gritará Que espere por su amor Vuelve mi niño Dices Que vives como en una celda Bien domada Que junto a él Tus fantasías son contadas Y te han negado Hasta el derecho De sentir Dices Que sueñas con romper cadenas De tu nido Y derretir De los deseos que he guardado DJ Paulo El Pauliño Pero tú Pero tú Nunca te quedas Con tu ser Ya tu ser Siempre te vas Después que a todo Cada porro de tu piel Porque es con ese Ese que nada te da Nunca te quedas Nunca te quedas Quieres a darme Un segundo De pasión Aquellas noches De vacío Con tu amor Toda la sed Que acumulaste Junto a él Nunca te quedas En su ventana Yo cantaba Y con el corazón Vecida Ha llegado La esposa mía Unidad de guerra Suicide Squad ¿Qué estás haciendo No llores Porque tú sabías ya Que yo era Casado Ya 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 Adiós Adiós Lucía Ya Debo marchar Ya 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 A otro en tu balcón Encontrarás Ya 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 Adiós Adiós Lucía Tiemblo Cada vez que te miro a los ojos Tú sabes que tiemblo Cada vez que tu cuerpo se acerca a mi cuerpo Yo tiemblo Porque sé que todo termina Que nací de amor Tú haces Que de noche yo pierda la calma Y hasta la vergüenza Cada vez que yo siento tu aliento tocar A mi puerta Si al oído me dices Todas esas cosas que me hacen soñar Y cuando me haces caricias Caricias prohibidas Capaces de mover Montes y colinas Que encienden tu cuerpo Y casi sin ganas Transpostan tu alma A un mundo de cuentos Caricias que te hacen Caricias que te hacen Olvidar el tiempo Y volar y volar Cual si fueras al viento Y estalla el volcán Que yo llevo por dentro Y sobre tu pecho Descarto y silencio ¿Qué voy a hacer sin ti cuando te vayas? Monster Audio Donde hay calidad No hay competencia Mi barca se irá a anclar en otra playa Y tú vas a olvidar Mis noches junto a ti ¿Qué voy a hacer sin ti cuando me encuentres solo? Y quiero estar contigo Y ya lo puedo hacer Mi anhelo se hará nada a la distancia Y mi voz se perderá con otro amanecer Abrázame Dime que no he sido una aventura Dime que tú también me extrañarás Demuéstrame que aquí no se camina Y que este adiós de hoy no es el final ¿Y qué voy a hacer sin ti cuando amanece el día? ¿Qué voy a hacer sin ti al despertar? Mis manos apretadas a tu ausencia ¿Qué voy a hacer sin ti, mi amor? Si te da Cuando más tranquilo estoy Aparece este ruido en mi vida Cualquier detalle te trae a mi mente Y no puedo confidarte Este amor lo llevo clavado Como un tatuaje que he dado marcado Unidad de guerra Suiza Squad Ha continuado mi vida No fue camino fácil He de encontrar la paz Y ahora vuelvo a preguntar A preguntar cómo es mi vida A romper con mi rutina A olvidarme de esa forma Que me incita y me provoca Yo me visto con mi orgullo Y por dentro me derrumbo Es que tengo que aceptar Y todavía Tú me estremeces como antes Y pierdo las fuerzas Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Que todavía Que todavía Mi corazón se acelera en tu presencia Y por las noches cuando duermo Me despierta tu recuerdo No me deja dormir No lo puedo evitar Todavía Tú me estremeces como antes Cuando más tranquilo estoy Apareces en mi vida Pero que tú y tú y tú Tú me estremeces como antes Ahora vienes tú A romper con mi rutina Todavía Yo acepto que Tú me estremeces como antes Y pierdo las fuerzas ante ti Una vez más Monster Audio No estamos pegados Le gustamos a la gente Unidad de guerra No hace falta besarte Para probar tu boca Sé que es como la fruta Prohibida Jugosa No hace falta abrazarte Para sentir tu cuerpo Sé que es como la seda Más pura Más tersa No hace falta que hables Para saber que piensas No hace falta tocarte Para saber que quemas Esa forma que tienes De hablar con los ojos Siempre provocando Siempre provocando Tienes el misterio Que a mí me enloquece Y aunque no lo digas Sabes que me tiene Y te gusta verme así Porque te divierte Sé que estás pasando un mal momento Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida Te sientes confundida Con mi amor Los celos te atormentan Y por eso Dudas de mí Y no hay razón Pon tu corazón En punto neutro Intenta analizar Intenta analizar La situación Las cosas no son siempre Blanco y negro Pueden tener Otro color Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantas más Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tu celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño El cariño que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no Sé que estás pasando un mal momento Piensa que aún podemos continuar A veces es difícil Yo lo entiendo Pero el amor Nos va a ayudar Yo también me he sentido Celoso Por nada Pero supe aguantarme Porque solo eran Fantas más Y es natural Que el corazón Sientas celos de amor Yo comprendo tu miedo Tu celos Tu rabia Porque yo he descuidado El cariño Que me dabas Pero mi amor No te falló Yo te juro que no Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro Abandonar Por más Que quiera Trae recuerdos Tan vejanos De mi Cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme DJ Paulo El Paulino Moncer Audio Donde hay calidad No hay competencia Unidad de guerra Suicide Squad Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Cada cosa Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro hogar Viejo motel Muy lentamente Que repaso En mi memoria Aquel Viejo motel Trae al recuerdo El día Que te hice Mujer Tú te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes Esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio No creía Nuestro amor Me asoman Lágrimas Que brillan Al caer Llego a poderar Y entra en tu alma En el silencio De puntilla Como un pan de pasta Dejo un clavel Sobre tu almohada Para que la despedida Te deje de recuerdo Una sonrisa Tan lentamente Pienso en voz alta Que esa niña A ti interteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir Tu sueño El pasajero El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor Por el pasajero El que te duerme Junto a ti Soy yo El tigre sol De tu mañana El que acepta La distancia El único en perder Soy yo Tan lentamente En su en voz alta Que esa niña A ti interteneces Pero el espejo Siempre me dice Que tu amor Es de otro dueño Y debo conformarme Con compartir Tu sueño El pasajero El pasajero De tu corazón El que te ama De verdad Soy yo El que te llena Como nadie Es tan solo Un extranjero Buscando visa Para darte amor El pasajero De tu corazón El que se duerme Junto a ti Soy yo El tigre sol De tu mañana El que acepta La distancia El único en perder Soy yo Soy yo Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Muy empático Y nostranjico Como una prueba De mi amor Lunatico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Mi amor Lunatico Es un iconostallico Y platónico Química Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Mi amor Lunatico Es un iconostallico Y platónico Química Química Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Oye amor Qué linda estás Te ves muy bien Eres tan bella Quiero ser El único El romántico Que te entretenga Para ti Traje esta flor Cuando la observé Te vi en ella La corté Muy empático Y nostranjico Como una prueba De mi amor Lunatico Fantástico Para ti Es la verdad Que puedo hacer Si solo Pienso en ti Mi amor Lunatico Es un iconostallico Y platónico Química Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Mi amor Lunatico Es un iconostallico Y platónico Química Me pone tan sonámbulo Cuando llegas a mí Te veo en la calle Nuestras miradas Se tropiezan Y se asustan Y en un instante Se acarician Se disfrutan Y se alejan El escuadrón suicida Unidad móvil Unidad de guerra Suicide Squad DJ Paulo El Paulino Ya me quema La memoria De tu abrazo De la pasión De cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Deseándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Te traigo mi cuarto Con el deseo Convertirte en fantasía Mientras mis manos Con tus manos Me acarician Y sin ti Pero en ti Me vuelvo loco Y aún me quema La memoria De tu abrazo De la pasión Que cuerpo a cuerpo Nos casamos Y me la paso Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Para hundirme En tus abismos Inventándote Cuando tiemblo Y me derramo Sobre ella Deseándote Así mismo Como estás Tú deseándome En la farsa De otros labios Saboreándome Saboreándonos Tan lejos Y tan cerca Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Deseándote Mujer Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Y me quema La memoria De tu abrazo Y la pasión De tu cuerpo Deseándote Deseándote Cada día Cada noche Cuando buscamos Tú y yo cariño Por no estar Solo Deseándote Cada día Cada noche Para hundirme En el abismo De tu cuerpo Deseándote Cada día Cada noche Saboreándonos Tú y yo Cada día Cada noche Deseándote Cada día Cada noche Cuando nuestros cuerpos Se encuentran Disfrutamos Tú y yo Unidad de guerra Suicide Squad